Música Buenas noches, los saluda Medardo González Arismeldi desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por su preferencia. Saludamos a todos nuestros paisanos en Estados Unidos deseando que se encuentren siempre bien. De igual manera a todas las personas que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com. Ingresen nuestra página, en su televisión con internet, teléfono, computadora y tendrán nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día. Vamos con La Voz de Michoacán en su edición web, como todas las noches, en el informativo matutino tenemos la edición impresa, La Voz de Michoacán. Allí al ingresar a La Voz de Michoacán en su página puede suscribirse desde cualquier parte del mundo. Puede suscribirse y le llega la edición impresa en forma digital todos los días. Solo cuesta 5 pesos diarios. Puede suspenderla a la hora que usted lo desee. Nos vamos con la edición web. Asesinan a balazos a un hombre en la tenencia Morelos, al sur de Morelia. Dan último adiós a Hipólito. Su sombrero, flores, una fotografía y familiares lo acompañan en su velorio. Un hombre valiente. Liberan a los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública en Chiapas, tras cuatro días secuestrados. Este día fueron liberados. Huracán Beatriz se encuentra frente a costas de Michoacán, ya rumbo a las costas de Colima y Jalisco, causando lluvias en 11 estados. El Canelo Álvarez anuncia pelea con Charlo el 30 de septiembre en Las Vegas. Por procedimiento abreviado, feminicida de una mujer en Morelia irá a solo 25 años de prisión. Con honores, Michoacán da el último adiós a elementos que murieron ayer en La Ruana. Protección civil ya se alista para atender posibles afectaciones por el huracán Beatriz. En la Liga de Expansión ya borraron a un equipo. Solo 15 clubes disputarán en la apertura 2022, entre ellos obviamente el Atlético Morelia. Tenemos más, dice aquí, presentarán con títeres el gato con botas, gracias, gratis en el colegio de Morelia. Este domingo, Cuarta Caravana del Bocho en Morelia. Localiza a la Fiscalía General del Estado, sano y salvo a un profesionista víctima de secuestro virtual en el municipio de Tarímbaro. El agraviado fue localizado ileso con apoyo de la policía local en un hotel de este municipio, luego de que su familia le exigía una suma económica. Rompiendo barreras lingüísticas, cómo superar los retos en el aprendizaje del inglés para hispanohablantes. Este tema viene en La Voz de Michoacán, mañana en su edición impresa, bien explicado. Vamos ahora a irnos con breves inter... a la página de TV Monarca. Vamos a la página de TV Monarca, la cual está ahí al momento de que usted ingresa a www.tvmonarca.com. Están nuestras transmisiones en vivo las 24 horas, que tenemos tres noticiarios diarios. Tenemos música e imágenes, el 70% de nuestra transmisión las 24 horas del día. Publireportajes, Profeco Informa, todo las 24 horas del día transmitiendo para ustedes. Bien, en la parte inferior tenemos notas periodísticas, la mañanera del presidente López Obrador, información de actividades en el Estado, actividades en el oriente de Michoacán, en los diferentes municipios. Vamos con las noticias de corte breve internacional, para que usted esté al momento, al día, en información. Bien, tenemos... Murió Al Arkin, ganador del Oscar por pequeña Miss Sunshine. Loterías resurgen en Venezuela con atractivos premios en dólares. Buen negocio. Bolsonaro califica de puñalada su inhabilitación política. Se veía venir. Bolsonaro, excluido del combate político por abuso de poder y difundir desinformación. Bueno, pues está cumplida la venganza del actual presidente Lula da Silva. Corte Suprema de Estados Unidos ampara a negarse a trabajar para gays y rechaza plan de deuda estudiantil. Muy, muy, muy conservadora esta Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Vamos a ver en qué sentido está este detalle. Dice la Corte Suprema de Estados Unidos dio un nuevo revés. Dice aquí, vamos a ver, para las personas que no deseen trabajar con personas gay se pueden negar a hacerlo, dice la Corte Suprema de Estados Unidos dio un nuevo espaldarazo este viernes a los conservadores al permitir que algunos comercios se nieguen a prestar servicios a personas gay no sé en qué sentido por motivos religiosos y al invalidar una medida del presidente Joe Biden para cancelar parte de la deuda estudiantil. Ustedes saben que en Estados Unidos es carísimo entrar a escuelas sobre todo de corte no oficial en una carrera profesional, es muy cara en Estados Unidos y se otorgaban becas se están recortando algunas de ellas. Un robot director de orquesta lleva la batuta en un concierto de Corea del Sur bueno, ahí debe ser hasta incluso más perfecto que el director vivo un robot de fabricación surcoreana hizo su debut como director de orquesta en Seúl este viernes ahí encandilando a la audiencia con una actuación impecable pues sí, se programa y lógicamente que va a tener la partita y ahí incluida en su cerebro la partitura perfecta, ¿no? de cualquier obra musical por lo tanto él como director no tendrá errores quizá los de la orquesta sí en Venezuela inhabilitan por 15 años a precandidata opositora a la presidencia de Venezuela una de las precandidatas favoritas a las presidenciales previstas para 2024 en Venezuela María Corina Machado del ala más radical de la oposición fue inhabilitada a ejercer cargos públicos durante 15 años según un oficio de la Contraloría General divulgada este viernes bueno, pues usted sabe allí el dictador marca las leyes en Venezuela cero oposición Michoacán nuestra mejor versión contamos con ventajas competitivas que brindan confianza a empresas nacionales e internacionales el puerto de Lázaro Cárdenas el puerto de México está conectado a una de las redes ferroviarias más grandes del país y garantiza el traslado de mercancías desde México hacia Estados Unidos y Canadá confiar en Michoacán es la mejor opción Michoacán honestidad y trabajo con honestidad y trabajo Michoacán construye en Uruapan destinamos 84 millones de pesos para el desarrollo de obra pública entre las principales obras destaca la rehabilitación del boulevard industrial con la que impulsamos el desarrollo de Uruapan la puerta de tierra caliente importante por su posición geográfica y actividad económica Michoacán honestidad y trabajo bien pues hace unas horas fueron liberados estos funcionarios allá en Chiapas tras cuatro días 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas fueron liberados de su secuestro hoy viernes se cumplían se cumplirían 72 horas de que los 16 trabajadores fueron levantados por un grupo criminal en el tramo carretero Tuzla Gutiérrez Ocozocautla desde entonces sus familiares encabezaron varias manifestaciones para lograr su liberación sanos y salvos los 16 trabajadores se reunieron con sus familiares en medio de abrazos y lágrimas que estaba encabezados por un plantón a las afueras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas donde exigían su aparición con vida el grupo de personas fue atendido por paramédicos y otros fueron trasladados a un hospital uno de los hijos de los liberados José Mauricio Ramírez afirmó que el abrazar a su padre fue emocionante visiblemente con los ojos llorosos dijo que nunca perdió la fe mencionó que su papá y los otros 15 fueron liberados en algún lugar y los obligaron a subir a un vehículo de tres toneladas y fue como llegaron al libramiento sur donde permanecían sus familiares desde el martes pasado el gobernador Rutilio Escalón agradeció a las fuerzas federales por su intervención para lograr la liberación de los 16 trabajadores con vida bueno pues un momento en motivo horas antes de la liberación los familiares de los trabajadores habían encabezado una marcha portando vestimenta blanca y pancartas con los nombres de los secuestrados caminaron de oriente a poniente donde disolvieron la manifestación bueno pues aquí lo más importante es que ya están con sus familias sanos y salvos bueno pues recuerdan que este grupo que secuestró a los 16 funcionarios de seguridad pública que eran administrativos que ya fueron liberados el día de hoy sanos también pedían la liberación aquí nos dice de Nayeli Sirene Cinco Martínez quien fue secuestrada de su domicilio por un comando armado el 22 de junio ella es una cantante que hacía presentaciones musicales en restaurantes y bares de Tuzla Gutiérrez en Chiapas la joven de 30 años de edad había regresado de trabajar en la palapa de mi mamá y estaba con sus dos hijas de 15 años de edad cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su casa afortunadamente Nayeli Cinco logró poner a salvo a las dos menores de edad antes de ser secuestrada la palapa de mi mamá así se llama la palapa de mi mamá donde trabajaba ella las cámaras de seguridad del fraccionamiento en el que vive la cantante captaron en el momento en que llegan varias camionetas negras y también cuando Nayeli Cinco intenta escapar por el techo de los vecinos junto con sus dos hijas la Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda un día después en la que se describe a Nayeli Cinco como una mujer de cabello negro ojos cafés oscuros de unos 60 centímetros de estatura y 53 kilogramos de peso bueno familiares y amigos de la joven han realizado varias protestas en Tuzla Gutiérrez para exigir su localización con vida y para que la Fiscalía General acelere las investigaciones sobre el caso ¿qué relación hay entre Nayeli y los 16 trabajadores secuestrados? ¿por qué solicitan esa liberación de ella y acusan a tres funcionarios de corruptos? bueno el pasado martes 27 de junio 16 policías como ustedes saben de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana fueron levantados por un comando armado y sus plagiarios exigían la liberación de Nayeli Cinco y la destitución de tres jefes de seguridad a cambio de acuerdo con los reportes locales el que estaría detrás del secuestro de la joven cantante es Jesús Esteban Machado Mesa el güerito Pulseras presunto jefe de una célula del cártel de Sinaloa en Chiapas y el que organizó el levantón de policías es Juan Manuel Valdovinos el señor de los caballos señalado como jefe de plaza del cartel Jalisco Nueva Generación bueno pues ahí están inmiscuidos los jefes de diferentes grupos delincuenciales pues vamos a ver cuál es el desenlace esperemos que no sea este de pérdidas de vida afortunadamente ya están los 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad libres nos vamos con el pronóstico del tiempo El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo este día Beatriz podría evolucionar a huracán categoría 1 en la escala Saptir Simpson mientras se desplaza paralelo a las costas del Pacífico Mexicano originará lluvias puntuales torrenciales en Jalisco Colima Michoacán y Guerrero estas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos deslaves e inundaciones en tanto que canales de baja presión extendidos sobre la Mesa del Norte Mesa Central y en el sureste del país asociados con la entrada de humedad de ambos litorales ocasionarán lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas además de chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en las regiones mencionadas el ciclón tropical Beatriz también generará fuertes rachas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora con oleaje elevado de 3 a 5 metros de altura en las costas de Jalisco Colima Michoacán y Guerrero finalmente el huracán Adrián de categoría 2 en la escala Zafir Simpson se aleja paulatinamente de costas mexicanas Bueno está ya aquí en el estudio la licenciada Silvia Arevalos Villa quien es subdelegada del IMSS en Zitacuaro ella viene a hacer una invitación al primer foro de seguridad social que se llevará a cabo en Uruapan y que va dirigido a productores del campo agroindustriales en el sentido de dar a conocer la forma en que pueden registrar a sus empleados trabajadores de campo en el seguro social y los beneficios que se obtienen este foro se llevará a cabo en Uruapan el próximo martes a las 12 del día allí en el edificio de Apeam en Uruapan Michoacán nosotros como televisora vamos a tratar de enlazarnos si es que es transmitido por las redes sociales o por televisión para que pues estén mejor informados tanto los trabajadores agrícolas como los patrones en relación con este nuevo programa de seguridad social con honestidad y trabajo Michoacán construye en Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública la clínica de autismo el parque lineal Boulevard García de León y la rehabilitación de libramiento son algunas de las obras realizadas en el municipio con inversión en obra pública contribuimos también a reactivar la economía en Morelia Michoacán honestidad y trabajo bueno pues en esta ocasión estamos viendo este promocional del primer foro estatal de seguridad social que se llevará a cabo en Uruapan en los próximos días y que va dirigido pues a toda la sociedad en su conjunto pero en especial a todos los que de alguna manera están inmersos en la agroindustria y que en esta ocasión la subdelegada del IMSS en la región en Oriente aquí con sede en Zitácuaro licenciada Silvia Arevalos Villa viene a explicarnos y a darnos a conocer de qué se trata este foro estatal de seguridad social bienvenida buenas noches gracias por su presencia gracias buenas noches a todos agradecer el espacio de ATV Monarca y bueno reciban un cordial saludo de nuestro delegado el doctor Javier Jesús Cabral Soto y de nuestro titular de nuestra jefatura Carlos Alberto Mesa Gallegos e invitarlos a este primer foro estatal de seguridad social que se va a llevar a cabo precisamente en las instalaciones de Casa Apea que es en la ciudad de Uruguapan Michoacán este próximo martes 4 de julio en punto de las 12 del día va a iniciar este evento a lo cual bueno pues el objetivo es que asista o que llegue esta difusión al mayor número de personas que se dedican a la actividad del campo el objetivo de este primer foro estatal es difundir los beneficios y las ventajas de estar registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para este evento nos va a estar acompañando el titular de la unidad de prestaciones económicas y sociales de nivel central el licenciado Mauricio Hernández Ávila que va a estar ahí dando una presentación sobre las ventajas de estar registrados ante el IMSS está enfocado precisamente como lo comentaba al sector agroindustria es para todos los patrones y todos los trabajadores que se dedican a la actividad del campo y sus derivados y sobre todo hacer conciencia en que el estar registrado ante el IMSS no es únicamente la atención médica sino hay otras cuatro ramas de aseguramiento de los cuales gozan al estar registrados y una de ellas muy importante es en el seguro de riesgos de trabajo que están cubiertos desde el primer minuto del día en que están registrados y que para gozar de las prestaciones tanto en dinero como en especie no es necesario tener semanas cotizadas este es uno de los seguros que se van a estar difundiendo en este foro y de todos los beneficios de los otros de las otras ramas de la seguridad social así es bueno hemos venido escuchando licenciada este proyecto en los recientes años y sobre todo meses que se ha venido implementando sobre todo en el área de aguacatera en Uruapan y por ahí se habla también del que con la firma del tratado libre comercio sobre todo para los exportadores pues van implícitas ciertos compromisos también de orden social para los productores los agroindustriales con sus empleados en este caso tenemos un área también muy importante de exportación que es el área de Marabatío en la producción de fresa ¿de qué manera nos puede explicar también los beneficios para ellos? Sí en este primer foro bueno tratamos de que todas las zonas productoras aquí como bien lo dice usted la zona de Marabatío contamos con la fresa pero hay otras zonas dentro del ámbito de la subdelegación citacuero como es la guayaba hay mucha zona productora de guayaba y precisamente este foro es que se está implementando para poder llegar o impactar a más personas que se dedican a este tema de producción de cualquier cultivo como lo menciona muy importante el cultivo del aguacate el de la fresa en nuestra región pero también el de la guayaba es muy importante y en este primer foro queremos que todas esas personas que se dedican a estos cultivos sepan de qué se trata la seguridad social ¿verdad? no nada más es atención médica sino hay prestaciones económicas hay prestaciones sociales que ahí desmenuzadamente se les van a dar a conocer ¿no? muy bien yo también me hago la pregunta en el caso de los empleos temporales en el campo que nada más se utiliza por ejemplo a la hora de la cosecha a la hora de la siembra y que se van unos meses a trabajar a otras partes o se dedican a otra cosa ¿y cómo se maneja? o ahí se va a explicar sí pero aparte bueno la actividad del cultivo o de la cosecha o la actividad en sí del campo pues es muy eventual ¿verdad? hay temporadas de cultivo hay temporadas donde hay más trabajadores cosecha hay temporadas bajas o empaques o empaques ¿no? derivados mismos de los cultivos ¿no? entonces este precisamente la eventualidad es cuando o es que el patrón no conoce bien todos los recursos que tiene a su alcance para poder manejar esa eventualidad de los trabajadores ¿no? porque a veces sí nos encontramos con patrones que tienen muchos trabajadores y tratan de mantenerlos toda la temporada eso está perfecto ¿no? pero sí entendemos también que hay temporadas altas temporadas bajas temporadas de mucha producción y temporadas bajas ¿no? entonces el patrón tiene a su alcance mecanismos para poder también manejar este correctamente esa eventualidad de los trabajadores y en este primer foro queremos darle a conocer toda esa información ¿no? y que no se le complique al patrón dar de alta a los trabajadores ¿tenemos alguna página algún teléfono donde se pueda informar al público televidente interesado? y yo creo que es muy conveniente que los patrones estén muy bien informados para que tomen decisiones correctas ¿no? claro sí tenemos el teléfono de la subdelegación de CITACUERO que es el 715 1536995 153 a ver 715 1536995 36995 a ver si lo podemos poner allí en la pantalla 715 1536995 para mayor información sobre este foro que se llevará a cabo este foro no sé si el conocimiento vaya a ser transmitido por redes sociales o para que se tiene pensado que sí pero este le comento yo de de que el esfuerzo que está haciendo también la asociación de productores y exportadores del aguacate michoacano al facilitarnos estas instalaciones yo creo que es un esfuerzo conjunto entre gobierno empresarios y el instituto mexicano del seguro social por difundir todos esos beneficios de la seguridad social este bueno vamos a ponernos de acuerdo ahorita con la delegada para ver si está la posibilidad si puede estar TV Monarca allá ese día y hacer esa transmisión para todo nuestro público televidente tanto aquí y también por qué no en el extranjero que nos vean nuestros paisanos en los Estados Unidos que también pues en ocasiones este van y dan su servicio en el campo en Estados Unidos lo dan aquí y que tengan toda la información amplia así es que nos repite la fecha del foro y el lugar este próximo martes 4 de julio en puntos de las 12 en Casa Apeam de la ciudad de Uruapan Michoacán ahí los vamos a estar esperando la entrada es libre esperamos contar con con la presencia de todos de todos su auditorio y una situación que acaba de tocar licenciado y aprovechando el IMSS ha implementado varios esquemas de aseguramiento voluntario uno de ellos es mexicanos en el extranjero precisamente y que ojalá tuviéramos oportunidad en otra ocasión para abordar este tema ya que llegamos a ciudades allá de Estados Unidos que bueno entonces vamos a comprometer aquí a la delegada para que las próximas fechas que él ya disponga podamos tener una plática amplia exclusivamente sobre este tema de cómo nuestros paisanos pueden también es voluntario así es son esquemas voluntarios ah bueno pues excelente imagínese es una garantía que le sirve a los paisanos en Estados Unidos y darle seguridad incluso a toda su familia así es correcto ah bueno pues entonces muy buena oportunidad para dar esa información allá a todos nuestros paisanos en Estados Unidos que hoy este mes que concluye pues concluye también con actividades de Casa Michoacán que hemos estado transmitiendo con motivo de el mes de junio que siempre se festeja a los migrantes en la zona especialmente en el caso de Chicago ya tenemos digo tenemos porque somos mexicanos allá me tocó estar también reporteando tres casas Michoacán en Chicago así es que también están ya organizándose muy bien entonces está hecho el compromiso y licenciada Silvia vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en transmitir este evento tan importante del primer foro estatal de seguridad social algo que quiera agregar pues nada más reiterar la invitación a todo el sector patronal y trabajadores del sector agroindustriano nos pones el teléfono nuevamente para que el público tenga la oportunidad de contactar a este teléfono es el próximo martes el próximo martes 4 de julio en Casa Apeam a las 12 horas a las 12 horas así es bueno pues gracias gracias por su presencia y ojalá que pronto digo estemos en contacto para dar toda esta información que ustedes tienen tan importante a sus órdenes gracias regresamos en un momento la magia de Pátzcuaro en el nuevo mercado el gobierno de Michoacán invertirá 300 millones de pesos para construir el nuevo mercado de Pátzcuaro en el mismo lugar su tradición de 60 años continúa pero ahora con una nueva imagen y un espacio más digno además de locales comerciales tendrá patios recreativos ludoteca consultorio médico y terraza gastronómica este proyecto beneficiará a 900 comerciantes y cerca de 3 mil familias Michoacán honestidad y trabajo notas de corte regional y estatal el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dio el banderazo de arranque a los trabajos de construcción del plantel 22 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán y CADMI en Villas del Pedregal allá en Morelia el mandatario el mandatario estatal indicó que se invertirán 16 millones de pesos en la construcción de este plantel y se destinarán otros 4 millones en su equipamiento en total se espera atender a 1.500 personas quienes podrán aprender desde cursos básicos como inglés e informática hasta especializados Villas del Pedregal es la unidad habitacional más grande de Morelia aquí viven más de 50.000 personas quienes tendrán acceso a capacitación cursos y talleres que ofrece el ICADMI para que puedan encontrar empleo o emplearse destacó el gobernador aportó que se buscará que para 2024 se capaciten a 60.000 personas en todo el Estado para mejorar sus condiciones de vida y generar más oportunidades para las y los michoacanos el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas Rogelio Sarazúa mencionó que gracias al orden que ha tenido las finanzas estatales se cuenta con recursos para este plantel que contará con tres edificios con áreas de cómputo alimentos y bebidas sanitarios plaza pública estacionamiento barda perimetral y malla ciclónica la directora general del ICADMI Paula Edith Espinosa Barrientos mencionó que las obras forman parte de la política educativa que impulsa el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya permitiendo contar con 22 planteles en el Estado después de que en 12 años no se había construido uno solo recalcó que en el ICADMI el 80% de los alumnos y alumnas son mujeres y por ello se tiene el objetivo de contribuir a la formación y capacitación de este sector con instructores competentes es de destacar que la obra se realiza con recursos estatales y se tiene proyectado finalizar en diciembre próximo para que en enero del 2024 se reciba a la primera generación acompañaron al gobernador la presidenta del patronato del sistema de Michoacán Grisel Tello Pimentel el secretario de la finanzas y administración Luis Navarro García el secretario general del sindicato único de trabajadores de este instituto Felipe Arturo Felipe Arturo Gasca Vázquez e integrantes del ICADMI y habitantes de Villas del Pedregado vamos con información regional y estatal en Marabatío se hará un recuento de las obras programas y acciones realizadas a favor de la ciudadanía bueno tenemos esta información con la totalidad de los miembros de Cabildo y con el objetivo principal de transparentar la rendición de cuentas se aprobó por unanimidad de votos la sede día y hora del segundo informe de gobierno del médico veterinario Jaime Hinojosa Acampa en el que se hará un recuento de las obras programas y acciones realizadas a favor de la ciudadanía que se realizará el próximo viernes 11 de agosto en el salón colonial a las 11 horas asimismo en la sesión ordinaria se acordó que de acuerdo al artículo 86 de la ley orgánica municipal cada una de las fracciones representadas en el Cabildo responderán a dicho informe y lo harán de manera personal por parte del PRD la regidora Andrea Pérez Solís el PAN Patricia Hernández de Morena Mari Ruta Arellano Olayo así como del PRI el regidor Venancio Soto Morales y por el Partido Verde Ecologista Felipe de Jesús Aguilar Alcántar en Morelia el presidente municipal Alfonso Martínez inicia la campaña de reciclaje Juntos pero no Revueltos bien allí el presidente Martínez Alcázar encabezó el arranque de la campaña de reciclaje Juntos pero no Revueltos que en su primera etapa involucrará trabajadores del Ayuntamiento de Morelia en la separación de residuos sólidos y así comenzar a minorar los efectos del cambio climático mediante el manejo responsable de la basura acompañado por funcionarios municipales el alcalde reconoció el trabajo de la Secretaría de Servicios Públicos para impulsar esta campaña al interior de la administración y que en un corto y mediano plazo se ampliaría a las plazas hasta llegar a todo Morelia de manera que la ciudadanía colabore en la separación de residuos Juntos pero no Revueltos consiste en la colocación de tres botes de basura con colores específicos e información adicional los cuales se instalarán en oficinas municipales para que los trabajadores y usuarios tiren sus desechos de manera que al momento de que sean trasladados a los centros de disposición final lleguen debidamente separados al respecto el presidente municipal indicó que es falsa la versión de que es inútil seleccionar la basura porque en el camión se mezcla todo los del servicio de recolección tienen costales dentro de los camiones en donde colocan los materiales que sirven para reciclar de ahí la importancia de que comencemos a seleccionar los residuos desde el hogar y el trabajo vamos ahora hasta la heroica Zitácuaro donde el presidente inauguró un huerto ecológico en el kilómetro 11 de la sexta manzana de San Miguel Chichimequillas ahí en la actualidad existen técnicas y productos agresivos para con el medio natural y aquí aparece la necesidad de construir un nuevo modelo de desarrollo donde una nueva agricultura sea capaz de compatibilizar de manera sostenible y para ello se está capacitando a niños y adultos para la construcción de huertos ecológicos pues esto es muy importante tenemos que parar la destrucción de la naturaleza bueno tenemos un breve reportaje de Angangueo donde el presidente municipal Gerardo Sánchez Sánchez se comprometió con el medio ambiente veamos de qué se trata faenas de limpieza en tu barrio mejoramiento de imagen urbana poda de maleza la campaña permanente que tenemos en el municipio denominada si lo separas no es basura si lo separas no es basura es una campaña permanente de la separación de los residuos sólidos urbanos que el gobierno del licenciado Gerardo Sánchez a través de la oficina de oficialidad mayor tiene a bien implementar y con esta campaña básicamente lo que realizamos es separar los residuos que se generan en el municipio si lo separas no es basura ha mejorado muchísimo los aspectos que se tienen con respecto al gasto que se genera desde el manejo recolección y traslado al sitio de disposición final como tal si lo separas no es basura ha mejorado en un 2.45% el rendimiento a través de la optimización de algunas rutas y principalmente a los costos que ha disminuido en el transporte que se genera diariamente hacia el CITIRS recuerda traer tus productos al centro de acopio oficial del municipio el centro de acopio que tenemos en el municipio se llama Moctacuni básicamente es un centro de trueque donde tú puedes venir a cambiar tus productos revalorizables como lo es el papel el cartón el vidrio latas de aluminio PET o polietilenos de alta y baja densidad ¿por qué lo puedo cambiar? bueno pues a continuación mis compañeros o mis amigos recolectores les van a hacer mención de lo que puedo yo este traer o que me van a dar a cambio de lo que yo tenga brazos y luminarias instalación y revisión de alumbrado público dinero electrónico o efectivo sanamiento de drenajes poda de maleza mejoramiento de imagen urbana faenas de limpieza en tu barrio árboles frutables y madrables reconocimiento de habitante limpio y responsable si lo separas no es basura ha logrado reducir los costos en un 30% con respecto al año 2022 donde ha representado alrededor del 4.11% de lo que es mi gasto anual básicamente lo que hacemos con la campaña de si lo separas no es basura es mantener los objetos que son revalorizables para el mercado y dar iniciativa a que se generen materias primas generando nuevos productos bien pues ahora tenemos un mensaje de la licenciada Isel presidenta honoraria del DIB a nivel estatal para ver como el corazón de una familia es tan grande para recibir a una pequeñita o pequeñito más en su casa ahí la presidenta del DIB dice me hace muy feliz sigamos siendo empáticos con los demás vamos a ver este bello mensaje estamos felices en casa porque esta pequeñita se va a llevar a la cocina así que nuestro cariño y toda nuestra gratitud a la familia que abre su corazón y las puertas de su casa para que esta pequeñita vive en familia bueno el día de hoy estamos recibiendo a una pequeñita en nuestro hogar somos una familia que estamos inscritas en el programa de familias de acogida estamos muy emocionados hay muchas emociones en nuestro interior agradecemos a todos por su apoyo y que se acerquen al programa para que podamos ayudar a más pequeñitos en más información estatal en un mes la Secretaría de Educación en el Estado entregó lentes gratuitos a 3 mil alumnos a la par se llevan libros de programa en Michoacán se lee como parte de la estrategia del fomento de la lectura con el fin de apoyar la educación de alumnas y alumnos que padecen alguna debilidad visual la Secretaría de Educación del Estado ha entregado cerca de 3 mil lentes gratuitos así lo informó la titular de la dependencia Gabriela Molina bien pues aquí en Ciudad de Hidalgo el Instituto de Educación y Cultura te invitan a la presentación del libro Inteligencia Emocional del autor Joel Iván González Coria este primero de julio en el Museo Tlaximaloya Inteligencia Integral el camino del ser a la inteligencia trascendental José Iván González Coria así es que por ahí nos vemos a las 5 de la tarde mañana en el Museo Tlaximaloyan en la presentación de este libro de editorial Norma Lee y tenemos información para nuestros paisanos en Chicago en Casa Michoacán y Linoise ven y aprende inglés en Casa Michoacán Elgin primer semestre este grupo será de habilidades variadas ahí tenemos el teléfono vamos a acercarlo llamen por favor paisanos en Chicago que quieren aprender inglés al 630 480 66 28 para reservar tu inscripción clases de inglés es un servicio comunitario sin costo transporte comunitario disponible clases de inglés para la comunidad primer semestre son tres meses comenzamos primero de julio es decir el día de mañana hasta el 30 de septiembre del 2023 todos los sábados de 8 y media a 10.30 abierto para adolescentes de 17 años y más y adultos Casa Michoacán Elgin en el 340 de Gran Boulevard Elgin en Illinois así es que no no dejen de pasar esto paisanos aprendan inglés es gratuito el curso allí en Casa Michoacán y vamos a volver a poner el teléfono para que usted llame y le den más información mañana empieza así es que estamos a tiempo para que mañana acudan allí a Casa Michoacán Elgin en el 340 de Gran Boulevard Elgin a partir de la que horas de las 8.30 de la mañana a 10.30 de la mañana estos cursos de inglés bueno otra actividad de este próximo domingo aquí en Ciudad de Hidalgo LETCO Laboratorio de Robótica en coordinación con el Instituto de Educación y Cultura te invitan a participar en las actividades de este domingo de Grandeza Cultural en el Jardín Municipal de 4 de la tarde a 9 de la noche Domingo de Grandeza Cultural Laboratorio de Robótica y Proyección de Película Mario Bros esto es el domingo en el Jardín Principal desde la de 4 de la tarde a 6.50 actividad robótica y una película de 7 a 9 Mario Super Mario Bros tenemos información de El Oro Estado de México un saludo para El Oro Estado de México la comunidad del Tejocote fue beneficiaria de los servicios como consulta médica donación de medicamentos limpieza de herida revisión de oídos toma de glucosa y presión así como fisioterapia odontología nutrición acompañamiento psicológico asesoría en manualidades Horta DIV rehabilitación basada en comunidad terapia del lenguaje procuraduría de protección de niñas niños y adolescentes así como participación del Instituto de la Mujer del Oro acérquese a el DIF del Oro Estado de México bien así rápidamente bueno pues vamos con el pronóstico para que ustedes estén listos como van a pasar el fin de semana acá en el oriente del Estado de Chacán tenemos esta primera imagen donde vemos al huracán Elizabeth se llama o como se llama el huracán bueno este Beatriz hay que nos disculpen las Elizabeth es Beatriz las Betis ahí está el huracán está ya pues yéndose de las costas de Michoacán hacia las costas de Colima a partir de mañana pasado y estos próximos tres o cuatro días pues vendrán lluvias más intensas en el oriente de Michoacán para que esté usted prevenido vamos rápidamente el día de mañana en Ciudad de Italgo 54% por posibilidades de lluvias máxima 23 domingo posibilidad de precipitación 55% máxima 24 y el lunes posibilidad de 53% máxima 23 en Ciudad de Hidalgo vamos con Zitácuaro Zitácuaro este sábado máxima 23 posibilidades de precipitación 62% el domingo en Zitácuaro máxima 24 posibilidades de lluvia 62% el lunes en Zitácuaro precipitaciones 64% de posibilidades máxima 22% en Tlalpujagua este sábado máxima 24 chubascos este sábado máxima 24 el domingo posibilidades de precipitación 54% mañana digo el domingo en Tlalpujagua máxima 24 el lunes 66% de posibilidades de lluvia en Tlalpujagua máxima 23 vamos rápido a Tuxpan en Tuxpan mañana sábado máxima 23 llueve con un 68% de posibilidades máxima 23 mañana llueve en Tuxpan el domingo 57% de probabilidades de lluvia máxima 24 y el lunes en Tuxpan posibilidades de lluvia 62% máxima 22 grados continuamos con Marabatío Marabatío este sábado máxima 26 mínima 14 posibilidades de lluvia 62% el domingo Marabatío mínima 14 máxima 26 posibilidades de lluvia 54% el lunes en Marabatío posibilidades de lluvia 58% máxima 25 de aquí nos vamos a Contepec Contepec este sábado posibilidades de lluvia 61% máxima 23 el domingo allí en Contepec posibilidades de precipitación 48% máxima 23 el lunes en Contepec posibilidades de lluvia 57% máxima 22 y nos vamos hasta Jungapeo en Jungapeo este sábado chubascos o aguaceros 68% de posibilidades y máxima 23 el domingo en Jungapeo 57% de posibilidades de lluvia máxima 24 y el lunes posibilidades de lluvia 62% máxima 22 en Jungapeo y a la capital del estado Morelia para los que mañana salen a Morelia posibilidades de lluvia 60% máxima 27 mañana sábado en Morelia el domingo posibilidades de lluvia en Morelia 41% máxima 26 y el lunes también en Morelia posibilidades de lluvia 41% máxima 26 grados que pasen un feliz fin de semana allá en los controles técnicos Carla Mariela y Cristian López y no es que Pepe no apriete sino que sabe apretar y no es que Pepe no apriete sino que sabe apretar y no es que Pepe no apriete Si no que sabe apretar Y ves que Pepe no apriete Si no que sabe apretar